Estas son las entrevistas que me encantan, porque son diferentes, mi hermano. Dice que se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Sí, sí, sí. Pero hay otra anécdota que me contó otro de sus amigos. Ajá. Y aquí está. A ver. Exactamente, que es este personal. Tengo una anécdota con él de algo que nos pasó en Valledupar y es que estábamos en su casa y le llegaron como todos los elementos para armar el gimnasio porque él ya tenía como un espacio organizado para esto porque anda con la goma de hacer ejercicio y sentirse súper fit. Entonces nos pusimos toda la tarde a organizar como las máquinas, a poner tuercas, tornillos, a organizar lo de las pesas y yo pensé como después de toda la tarde haber estado con esto y como que iba a terminar un poquito cansado porque el día anterior había estado en concierto, que se iba como a relajar y no lo que hizo fue irse a cambiar y ponerse una vez a hacer ejercicio, o sea, a estrenar el juguete nuevo. ¿Cómo así que después de todo el día armar el gimnasio, hacer ejercicio? Pues compadre, usted sabe que una de las cosas que compras hay que darle uso, todo lo que se compra hay que darle uso y eso fue una, como decimos nosotros, estábamos jabados y el gran fe era ahí, pero lo curioso de eso no es tanto eso, lo curioso de eso fue que armamos la primera máquina mal, nos tocó volverla a desarmar. ¡Ay, ay, ay! Mejor dicho. Sí, sí, sí. Pero por hecho, ¿a usted le gusta el ejercicio? Sí, hoy día me encanta. Está muy bien y obviamente, ¿cómo hace para cuidarse tanto en la comida? Porque sé que le gusta ir a las plazas de mercado a comer. No, me da duro, me da duro, los viajes me dan duro porque muchas esperas, muchas cosas y llega un momento en que tú te desesperas y te comes lo primero que uno ve y más que yo ando con personas que no están en el mismo plan mío y tú los ves comiendo que la empanada, que la cosa y ahí y llega uno como peca, ¿viste? Ey, hermano, tronco del programa, ¿viste? Gracias. Estos son los entrevistas que me encantan porque son diferentes, mi hermano, son diferentes y me tocan la parte de esa mía. Chévere. Te felicito. Gracias, el maestro. Gracias.